¡Sí, pero ¿qué hace? ¡Es muy malcriada y es un snob! ¿Qué es lo que hace? ¡Es una puta! ¡Hola a todos! Lo siento si luzco muy cansada. Me pasé la noche fiestando con varios tipos diferentes. Pero estoy encantada de estar en Gulf Dark para anunciar la apertura de mi nueva tienda donde las chicas pueden comprar lo que necesitan para parecerse a mí. ¡Sí! ¡Tonta puta malcriada! Espero la disfruten. Diviértanse, chicas, y recuerden empezar a ser tonta. ¡Adiós! Dame eso. Necesito un trago, puta.